Con orgullo rendimos un sencillo pero merecido homenaje a ustedes compañeras de la comunidad de los latidos. Con orgullo rendimos un sencillo pero merecido homenaje a ustedes compañeras de la comunidad de los latidos. Con orgullo rendimos un sencillo pero merecido homenaje a ustedes compañeras de la comunidad de los latidos. Con orgullo rendimos un sencillo pero merecido homenaje a ustedes compañeras de la comunidad de los latidos. Con orgullo rendimos un sencillo pero merecido homenaje a ustedes compañeras de la comunidad de los latidos. Con orgullo rendimos un sencillo pero merecido homenaje a ustedes compañeras de la comunidad de los latidos. Con orgullo rendimos un sencillo pero merecido homenaje a ustedes con rigoros de la comunidad de los latidos.